El presidente de Junta de Acción Comunal de Barrios Credial ha hecho una denuncia por el total abandono el que se encuentra al centro recreativo. Asegura que algunos objetos y juegos ubicados en este sector lo han desvalijado para venderlo. Muy triste de verdad porque el parque que fue algo emblemático en su inauguración, en su momento, hace cuatro años, cinco años atrás, hoy lo vemos en completo abandono. Hemos tratado de recuperarlo porque con vecinos nos dimos a la labor de restaurar las bancas y todo, pero fue un oficio muy fructuoso porque la gente no tiene cultura, como lo mencionaba yo anteriormente. La gente no le importa lo público, viene a dañar, a destruir. El panorama es desalentador que en años atrás, exactamente en el 2016, fue uno de los parques más visitados y el único que fue renovado con excelente infraestructura. Hoy la inseguridad y la presencia de habitantes de calle son el reflejo para niños, jóvenes y adultos. La Secretaría del Interior como tal en su programa de entorno seguro, la semana antepasada estuvieron haciendo un programa aquí de limpieza, de rosería, de poda y de barrido en todo el sector del parque. Sí quisiéramos que la empresa Bebolia se comprometiera más con nuestro parque. Aquí había una persona que era fija en el parque, que todos los días nos barría el parque y siempre estaba aquí pendiente del parque. Hasta donde tengo entendido, esa persona por enfermedad no se está incapacitada y no le han puesto el reemplazo. Y el parque por eso diariamente está así con las hojas que caen de los árboles, se ve sucio. El líder pide a sus autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto. Lo que la administración distrital está haciendo mucho por estos espacios, viene trabajando en los parques, viene trabajando. Sé que va a haber un ruro para arreglar parques y eso. Quisiera que tuvieran en cuenta nuestro parque, el parque de nuestro sector, este parque Iscredial, que es un parque muy bonito, que es un parque bien amplio, que es un parque donde usted puede traer a sus hijos si está pendiente. Tiene una ciclorruta donde los niños pueden patinar, donde hacen aeróbicos y todo. Quisiera que nos voltearan la mirada hacia este parque y nos ayudaran con el arreglo de los gimnasios biosaludables. Se espera que los ciudadanos tomen conciencia para mantener el espacio en buen estado, para que las familias barranqueñas puedan hacer uso de este parque.